¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Retama! ¡Alegría, alegría! 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 ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Es callaña es cuerda, es callaña es cuerda, bóndate a jopte, a la mierda chula Es callaña es cuerda, es callaña es cuerda, aliento a jopte, a la mierda pasña Así, 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 carnavales Para mi gente bonita y acopayo, se enganará, como canchi, a cor, eso, 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 sí Y como dice, gira, gira Gira, gira Vuelta, cita, vuelta, cita, vuelta, cita Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira, gira